Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Sé que muchos de vosotros ahora mismo decís que bug ha salido Sergio, explícamelo porque no entiendo nada Como ya sabéis hace bastante poquito salió lo que se dice el gadget de Carl Y es que hace unas horas me he enterado de que ha salido un bug para el gadget de Carl En Ballon Brawl, se puede utilizar tanto en ladder como con bots como donde vosotros queráis Yo realmente lo he utilizado con bots para mostrarlo mucho más rápido para grabar el vídeo y subirlo Realmente tampoco quiero que este vídeo sea super editado ni nada, o sea directamente grabo, os lo muestro y punto Así que chicos, ahora mismo veréis en pantalla como se hace, es super sencillo El problema, que hay que pillarle un poco la técnica porque yo al principio si que he fallado bastante y tal Pero mientras lo vais haciendo, lo vais haciendo, vais pillando la técnica y lo vais haciendo super rápido Este bug evidentemente no creo ni que dure una semana Pero bueno, oye, que a lo mejor dura más de una semana y podéis subir 200 copas con Carl O mil o las que sean, entonces Pues bueno chicos, tenéis este bug, espero que lo disfrutéis, espero que os haya gustado Yo intentaría no jugar en ladder con eso, yo lo digo porque podría pasar algo Pero en un principio nunca ha pasado nada con los bugs estos Yo solamente os digo que hace de un nuevo bug y que a ver si Supercell lo arregla Que evidentemente si un youtuber lo sube, evidentemente se van a dar cuenta antes Así que nada, aprovechadlo por el momento y poquito más Así que chicos, ya sabéis darle un buen pulso arriba, hacer like, comentario, suscribiros si no lo estáis Recordad que hoy a las 10 tendréis vídeo en el canal Y nos vemos hasta la próxima, un besazo y adiós guapetones Chao, chao